Como acabas de decir, por desgracia lo hemos hablado otras semanas, mismo la semana pasada contra el Córdoba, que ganar en casa sería muy importante, coger esa segunda, esa ansiada segunda victoria consecutiva, y ojalá sea esta semana, ojalá podamos ganar al Murcia, dar una buena imagen y coger otros tres puntitos, que sería fundamental. Contento y ojalá llegue. Sí, sobre todo ver las cosas de otra manera, ver las cosas con otra tranquilidad, porque quedan muchos partidos, después de este fin de semana quedaría en 16, y la verdad que es un mundo, y puede haber otra perspectiva, porque tantos partidos, la clasificación como está, te da pie a ilusionarte con otras cosas, pero creo que más allá de eso, sinceramente el futbolista, el vestuario, se centra semana tras semana, se centra en el Real Murcia, en hacer todo lo posible para ganar ese encuentro, y estamos concentrados en eso, ya se irá viendo con el paso de las jornadas, si somos capaces de coger varias victorias consecutivas, ya veremos si el Alavés es capaz de aspirar a otras cosas o no, pero de momento centrarnos en el presente, y centrarnos en ganar al Murcia por el buen camino. Sí, lo de aspirar a otras cosas, lo digo porque la afición, como una afición no se va a ilusionar con un equipo, todos estamos viendo que el equipo lleva una buena dinámica, que no solo por ganar en Las Palmas, por ganar en Soria, el otro día en Córdoba, yo creo que se están haciendo las cosas bien, y todos estamos viendo que cualquier equipo, si es capaz de coger dos o tres partidos consecutivos, pues es capaz, de como acabamos de comentar, de cambiar su rumbo, de cambiar sus objetivos, pero a su vez, pues lo digo un poquito de tapadillo, porque hay que ser muy cautos en esta categoría, y hay que pensar semana tras semana, y si no lo haces así, creo que te equivocas, creo que en cualquier momento puedes estar arriba y puedes estar abajo, y nosotros lo hemos vivido, a día de hoy. Bueno, no sé si ha cambiado, yo creo que se está viendo un buen equipo estas jornadas atrás, creo que se está viendo un equipo que es difícil que le creen ocasiones, que le tiran muy poco a puerta y les crean ocasiones claras de gol, y que es un equipo que tiene pegada, que creo que estamos haciendo buen fútbol por momentos, y que creo que es un equipo, últimamente, que tiene margen de mejora y que va en proyección, por lo tanto, quedan 17 jornadas, y vamos a ver de lo que es capaz el Alavés en estos 17 partidos. Sí, somos 25, la verdad que es una pelea, entrar en la convocatoria, se quedan, o nos quedamos 6 o 7 compañeros fuera, y bueno, yo creo que eso era lo que buscábamos todos, que hubiera competencia, que hubiera esa semana entrenando, que ya era buena y ahora es buenísima, y eso ayuda al equipo y de eso se refuerza el Deportivo Alavés, por lo tanto, muy contentos, hay un vestuario fenomenal, muy profesional, y eso es lo que se tiene que transmitir en el campo cada domingo, por lo tanto, encantado, en ese aspecto encantado. Es un equipo muy bien, yo veo al equipo que entrena muy bien, que todo el mundo quiere estar disponible, y eso lo nota el míster, lo notamos todos, eso se vive en el ambiente, y eso se tiene que trasladar este domingo a Mendizorroza, fuera de casa, y eso nos tiene que dar un plus, y creo que está siendo así, por lo tanto, contentos. Bueno, es un Murcia que está luchando con esta categoría que todos estamos viviendo este año, que es la categoría más igualada de todos los tiempos, y ya está, que es muy difícil ganar partidos en esta categoría, y bueno, ellos han cosechado muchos empates, y nada, creo que desde la distancia se ve un equipo muy competitivo, un equipo que es muy difícil, que le arrebaten los tres puntos, que ha empatado mucho, y que nos va a poner las cosas difíciles aquí en Mendizorroza, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, a centrarnos en el Deportivo a la vez, en nosotros estar bien, en salir al 100% al campo, y que todo lo que entrenamos, pues, se plasme en el campo, y se puedan quedar aquí los tres puntos.